Hermanos, siéntese un momentito, estamos haciendo el trigo en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, ya estamos en el segundo día, vamos a escuchar la reflexión. María anima a Juan Diego, del relato Nikan Mopowa. En el mismo día, Juan Diego se volvió, se vino derecho a la cumbre del cerrillo, y acertó con la Señora del Cielo, que le estaba aguardando, allí mismo donde la vio la vez primera. Al verla, se postró delante de ella y le dijo, Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui donde me enviaste a cumplir tu mandato, aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado. Le vi y expuse tu mensaje. Así como me advertiste, me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo por cierto. Me dijo, ¿otra vez vendrás? Te oiré más despacio. Veré muy desde el principio el deseo y voluntad con que has venido. Comprendí perfectamente en la manera como me respondió, que piensa que quizás, invención mía, que tú quieres que aquí se te haga un templo, y que acaso no es de orden tuya, por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje, para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda, y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar donde no ando y donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre, y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. Le respondió la Santísima Virgen, Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido tú, que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje, y hagan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale aparte en mi nombre, y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido, y otra vez dile que yo, en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Respondió Juan Diego, Señora y niña mía, no te cause yo aflicción, de muy buena gana iré a cumplir tu mandato, de ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad, pero acaso no seré oído con agrado, o si fuera oído, quizá no se me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje, con lo que responde el prelado. Ya de ti me despido, hija mía la más pequeña, mi niña y señora, descansa entre tanto, luego se fue él a descansar en su casa. Reflexión. En el relato del Nican Mopohua, percibimos como Juan Diego es obediente al pedido de la Virgen María, pero el Obispo no le cree. Sin embargo, la Santísima Virgen María anima a Juan Diego a que persevere en el pedido. Hoy, como pasó en el Tepeyac, María nos anima y sostiene nuestros afanes por ser fieles discípulos de Jesús. Propósito. En este segundo día del triduo, pidámosle a Nuestra Señora de Guadalupe que nos conceda de su Hijo la gracia de perseverar en nuestra vida cristiana. Nos ponemos de pie. Oración a Nuestra Señora de Guadalupe, Virgen Santísima de Guadalupe, Madre y Reina de América, aquí nos tienes humildemente postrados ante Tu prodigiosa imagen. En Ti ponemos toda nuestra esperanza. Tú eres nuestra vida y consuelo. Estando bajo Tu sombra protectora y en Tu maternal regazo, nada podremos temer. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante Tu Divino Hijo en el momento de la muerte para que alcancemos la eterna salvación del alma. Amén.